Esa se llama la isla de los sacrificios, ahorita ya es un faro para guiar a los barcos cuando llegan de noche y también antes ahí tenían a los prisioneros, junto a San Juan de Ulua Y si hay formas de llegar solamente que es por medio de lancha De hecho hay un proyecto que quieren hacer un antro de aquel lado, pero todavía no está, te lo juro Órale, pues qué chido, un antro en una isla, imagínate la depravación que pueda haber allá